...celebrar con sus padres en Ángel... ...sobre todo, bueno, pues Erika Vidal con sus niñas, con sus hijas, también los jugadores que acuden a la moque... ...ah, van a agradecer seguramente, bueno, pues que ahora mismo no esté lloviendo sobre Barcelona... ...porque estas celebraciones, estos momentos familiares... ...precisamente Pedro, el autor del santo, con Brian, un chaval, niño de apenas dos meses...